Pueblo que llora y llora Pero pueblo que canta y canta Las tristezas del corazón Que se llevan en el alma Pueblo que lucha y lucha Pueblo que sueña y sueña Con un futuro mejor Lleno de esperanza Abrázame Levanta tus manos Extiende tu amor Tu gran amor Abrázame Levanta tus manos Extiende tu fe Tu gran fe Pueblo que sufre y sufre Pero pueblo que canta y canta Las penas del corazón Con una sonrisa en el alma Es un pueblo que ríe Es un pueblo que bendice Es un pueblo Que canta Ante la adversidad Abrázame Levanta tus manos Extiende tu amor Tu gran amor Tu gran amor Abrázame Levanta tus manos Extiende tu fe Tu gran 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 fe Est nove En algún tristole Abrazame Abrazame Levanta tus manos Extiende tu amor Tu gran amor Abrazame Levanta tus manos Extiende tu fe Tu gran fe Abrazame Levanta tus manos Extiende tu amor Tu gran amor Abrazame 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 Gracias por ver el video